Bien, en esta ocasión les voy a enseñar cómo instalar el Bodylight para explicar en edición aniversario con bordes, pero un detalle aquí, solamente les voy a enseñar cómo instalarlo, nada más. En un futuro voy a hacer tutoriales de cómo utilizarlo y con qué modificaciones combinarlo. Además, esta lista de reproducción, específicamente este primer vídeo, enseño los diferentes tipos de cuerpo y otras cosas más donde explico los futuros tutoriales relacionados con Bodylight. Probablemente si ven este vídeo en unos 3-4 meses, ya todo esté actualizado. Muy importante. Y si son nuevos, también aquí enseño cómo instalar modificaciones con bordes. Aquí abajo enseño cómo instalar modificaciones de manera alternativa. Y aquí las diferencias entre Skyrim Special Edition y Skyrim Edition Aniversario, que prácticamente son el mismo videojuego. Hay gente que piensa que son dos juegos diferentes, pero no. Dejando eso claro, vamos con el vídeo. Bien, sigan viendo el cursor del ratón. Venimos aquí a requisitos y como pueden ver, en teoría no tiene requisitos, pero ya saben que eso se combina con otras modificaciones que, bueno, eso serán otros vídeos. Venimos a archivos, no tiene pérdida, solamente hay uno y yo lo voy a descargar de la siguiente manera, que es aquí. Ya saben que en mis tutoriales de bordes ahí enseño cómo instalar las modificaciones de diferentes maneras, ¿ok? A mí me gusta así ahora. Hago clic aquí. Y, bueno, si ven que no espero es porque tengo la cuenta Premium. Ok. Y aquí está, se está descargando. Esperamos un momento. Como ven, esto es sencillísimo. Y listo. Ahí instalamos el Body Slide. Esta es la primera parte. Ahora vamos con la segunda parte. Una vez que instalamos el Body Slide, pónganme mucho cuidado aquí, sigan bien el cursor del ratón. Venimos aquí a Panel de Control. Y si bajamos, como pueden ver, sale de manera predeterminada el Body Slide aquí. Se supone que al abrirlo aquí, debería funcionar, pero hay un pequeño problema. Que algunas veces la vista previa no funciona. Así que, mejor lo vamos a instalar de la siguiente manera. ¿Cómo es? Bueno, primeramente venimos aquí a Modificaciones y van a abrir esta carpeta que está aquí. Le hacen clic. Y van a abrir aquí donde dice Abrir Carpeta Raíz del Juego. ¿Qué van a hacer? Van a venir aquí. Pónganme mucho cuidado. Le hacen clic aquí. Y le hacen Control-C. O sea, la van a copiar. Una vez que lo copien, cerramos. Ok. Cerramos esto. Venimos aquí otra vez a Panel de Control. Venimos aquí a Añadir Herramienta. Le damos clic. Le damos Nuevo. Y, ¿qué vamos a hacer? Nos posicionamos aquí donde dice Archivo de Destino. Y le vamos a dar clic aquí en esta carpeta. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, a mí me sale así. Ok. Le vamos a dar clic aquí donde estoy señalando. Y le damos Control-V. Y le damos Enter. ¿Nos va a salir esta carpeta? Bueno, vamos a darle clic aquí donde dice Data. La abrimos. Vamos a abrir esta carpeta que dice Caliente Tools. La abrimos. Vamos a abrir esta carpeta que dice Body Slide. La abrimos. Y vamos a seleccionar la que dice Body Slide por 64. Le hacen clic. Y le damos Open. Y ahí está. Como pueden ver, incluso se puso el nombre ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir aquí donde dice Carpeta Inicio. Igualmente, el mismo proceso, pero solamente vamos a seleccionar la carpeta Caliente Tools. Como dice aquí. Le damos clic aquí. Otra vez, para que sea más fácil para ustedes. Aquí seleccionamos y le damos Control-V. Enter. Ok. Ahora venimos aquí a la carpeta Data. Venimos aquí a la carpeta Caliente Tools. Y la seleccionamos. Nada más. No hagan otra cosa. Solamente la seleccionamos y le damos Seleccionar Fold. Y listo. Le damos Guardar. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a abrir la que habíamos creado. Ok. Que está aquí abajo. No se confundan con esta aquí arriba. Vamos a abrir el que dice Body Slide y el que está aquí abajo. Le vamos a dar clic aquí. Y nos va a salir esto. Vamos a seleccionar el que dice Special Edition. Aquí está. Y aquí dice. Ok. Seleccionar Juego. Le damos clic aquí. Y listo. Así es como se hace. Ok. Así es como se instala el Body Slide. Ok. Ya podemos cerrar esto. Ya saben que esto no funciona sin otras modificaciones. Como pueden ver, no hay nada. Ok. Lo cerramos. Y así es como se instala el Body Slide. Bien. Lo siguiente que voy a explicar es para aquellos nuevos o aquellos que quieren saber un dato adicional. Primeramente, recuerden saber identificar el que habían creado y el que viene por defecto. Una manera de hacerlo más fácil es darle clic aquí. En cualquier parte. Y le hacen aquí por 100. Y aquí está. El que dice por 64 es el que habíamos creado. Y el que dice Body Slide a secas es el que viene por defecto. Además, recuerden. Si hacen editar aquí además pueden cambiar el nombre y poner lo que les dé la gana. Ok. Otra cosa. Primeramente. Antes de crear este. Primeramente abran el que viene por defecto. Si no les viene de esta manera. Así. Si no se ve de esta manera. Simplemente cierran el Vortex. Lo vuelven a abrir. Ejecutan el Body Slide. Seleccionan el cueco. Como se los enseñé. Y verifican que funcionó. Como pueden ver. Yo ya había instalado el Caliente Beautiful fuera de grabación. Que eso se nos enseño en otro video. Ok. Solamente para mostrarles que funciona. Y le hacen vista previa. Como pueden ver. Funciona. Puedo ver el traje. Seleccionamos. No sé. Otro. Aquí. No sé. Este que está aquí. Ok. Y como pueden ver. Funciona. Ok. Eso es todo. Si ustedes ven que funciona. Pues simplemente pueden hacer dos cosas. Le hacen clic aquí. Y eliminan el que me han creado. O lo dejan así. Y abren el que ustedes quieran. Ok. Para evitar cualquier problema. Bien. Hasta aquí llegó este tutorial. Espero que les haya servido muchísimo. Además. Bueno. Para aquellos que también quieran saberlo. Por cualquier cosa. También podemos abrir Body Light de otra manera. Vamos aquí. Carpeta Red del juego. Carpeta Data. Caliente Tools. Body Light. Le hacen. Aquí está. Por 64. Como pueden ver. Ahí está. Y lo abrí. Ya saben. Pueden crear un acceso directo. Al escritorio. Para abrir directamente al escritorio. Y no que no estén abriendo. Este. Body Light. A través de bordes. Por si les da pereza. Ok. Bueno. Eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao. 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 Chao.